En esta época de Navidad los niños se divierten. Estamos viendo un grupo de niños que se están bañando aquí en los chorros de la plazoleta del mercado Los Dolores. Se están divirtiendo, algunos se están divirtiendo con los chorros y hay unos que se están bañando hasta con jabón, restregándose. Aprovechando que en algunos lugares de Tegucigalpa no llega el agua. Para hoy mismo reporta Gerardo Núñez. ¡Feliz Navidad!